Este es el momento justo en que un grupo de sujetos armados irrumpieron en las instalaciones de una liga de fútbol en el municipio de San Nicolás, quedando en evidencia cómo estos sujetos ingresan con lujo de violencia, encañonando a un grupo de mujeres. Un nuevo video de las cámaras de seguridad muestran cómo los sujetos llegan en un automóvil de alquiler y descienden de inmediato, dirigiéndose hacia los vehículos donde se encontraban las mujeres, quienes tratan de evadir la situación, pero son sorprendidas y despojadas de sus pertenencias. Otros dos hombres corren hacia el interior de la oficina donde amedrentan a los clientes y trabajadores para robar diversos artículos de valor, para posteriormente salir y abordar de nuevo esta unidad de alquiler. Las autoridades no descartan que se pueda tratar de la misma banda relacionada con los asaltos a tiendas de abarrotes en el municipio de Apodaca, hecho que ya se encuentra siendo investigado. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.